Me propongo inyectar rabia pa' cuando acabe este tema Rimando busco donde pedir perdón al planeta de mi parte Ya sé que no es mucho pero es algo que tengo que hacer Me desquicio sobre papeles que fueron árboles Y el oxígeno que podría ser no es Por eso pido perdón en cada nuevo verso Y es que cada mes escribo más que el anterior Como si jote contra molinos voy Contra Coca-Cola y vino Contra transgénicos que no cocino No soy aladino pero tengo un genio que me hace creer Que sería mejor si fuera un salvaje Comiendo babuinos Y así hago frente a cada malparido Que nos tiene al borde del suicidio Y me como el mundo dejando sin cabeza cada títere Derte el rey teona al fil A cada perro de la ley pido perdón a perros Por mezclarlos con policías al viento Como se lo pido a los cerdos, borregos o camellos Por mezclarlos con actitudes humanas Que solo se merecen nuestro desprecio Y yo suelo ser tranquilo pero si me activo Suelto un hilo fino de diarrea como barcos en medio del mar Razones para odiar tenemos tantas Y no entiendo que tan poca gente las comparta Aparta, oxigena la llama No siempre se canta pa' alegrar el alma A veces se hace para descargarla Agáchate si vas al Congo Llueve en balas por tu nuevo móvil bobo Por eso hoy compongo De mala hostia Y así haré el mástil de esta vela Contra quien disfruta encorbatado Dos dos de cappuccino Más valdría aprender a tejer lino FRLA Mensajes clandestinos En huertos y conventos Plantar buenos pepinos Que estallen como esto en tus oídos De rostro pálido Estos siux te tienen a tiro fijo Y nunca fallan Me da dicho Inyecto rabia mala hostia en cada track Mejor que tragarmela y luego me estalle por detrás Me la sudo así que das pete no sale del compás Lo hago por necesidad y pa' decirte que vas Criticas el trabajo de gente honesta y guapa Pintando eves cervezas en la barra madafaka Te preocupas de que mueran focas en la Antártida Y tienes un perro encerrado en casa Que lastima Todas soportamos el peso de Babilontron Y hoy en dos soldas lastre No ser mejor Piensas que lo digo por competición Y no es así Estoy a tu altura porque también Yo soy trajil Agil estilo sobre bases del Youtube Dando vida al psicoanalista que nunca tuve Cuando termine esto iré a fichar un BMW El aire de sus ruedas alimentas de las nubes No comas nuggets No trajes mierda Las ústeras primeras te salen por la cabeza Cuida tus apetitos No estoy de broma Somos los asesinos de la ideología gorda Iconoclast convencido no pudieron doblegarme Rapeo entre el fuego que da lumbre al estandarte Tardaste bastante en enterarte Farsante FRLA no admiras traficantes Una crew de miembros ocultos en las sombras Como Shinobi Katana pa' quien nos joda Hacemos esto por salud porque ya dijo Yoda Aburrimiento lleva las golasco lleva la droga Llego a la consola, consuela, saber que sobra Toda la basura que este mundo nos regala Habría que hacer una pila con leña Prendela con saña, que no quede una mierda